¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda familia? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy El Negro y esto es El Negro Vlog. Estoy de nuevo aquí en la casa porque voy a ser... Voy a ser un pendejo un rato. No es cierto, voy a ser impermeabilizante a base de poliestireno y gasolina. ¿Por qué voy a ser ese impermeabilizante? Porque he sido mal padre y a mi baby house le salieron unas grietas en la loza lo que provocó que tuviera unas oquedades, que son agujeros, y por ahí tengo filtraciones, o sea, tengo goteras. Las voy a reparar, ya conseguimos el impermeabilizante comercial, pero hoy quiero mejorar el proceso, así que estoy investigando aquí en YouTube, viendo videos en mi insomnio. Descubrí esta manera de hacer el impermeabilizante que es muy fácil, solamente se necesita gasolina o tíner, solvente, y poliestireno, que es un cel. Lo mezclas, haces una pasta y lo untas. Lo que no te dicen los videos son las proporciones que debes de ocupar para poder conseguir esta pasta. Así que vi en internet unas, pero se me hizo un poco exagerado. O sea, lo que voy a hacer es, yo conseguí un casetón, que son para echar unas losas o el firme para ahorrar, y conseguí un casetón, el cual mide 1.22 por 62 por 15. Que me da aproximadamente 0.113 centímetros cuadrados. Para saber cuánto voy a ocupar, pues lo que voy a hacer es, lo que voy echando todo eso, pues voy a sacar la fórmula de la masa y del peso, que el peso es igual a masa por gravedad, así que no es cierto eso. Voy a ocupar una báscula, voy a seccionar el casetón, voy a ver cuánto es lo que voy a ir ocupando, y ya veré cuál es la proporción de esta mezcla. Así que, pues acompáñenme a ver cómo hago este pinche hiper black. Así que le puse hiper black. Ya revisé, fui a conseguir todo lo necesario para hacer el hiper black, y ya lo tengo aquí en la mesa. Me conseguí este casetón, que es un casetón, es un rectángulo o un cuadro, que se ocupa en las obras, en las construcciones, para economizar material, ¿vale? Y aquí vamos a sacar el poliestireno. Este lo compré en Home Depot, me costó 120 pesos, ese fue el costo. Ustedes si quieren lo pueden reciclar, si recientemente han adquirido ayuda electrodoméstico, o igual lo pueden buscar en algún almacén, o en alguna plaza, en los contenedores, ahí lo tienen como desperdicio. Tengo la báscula para poder pesar el casetón, el poliestireno, el scooter para irlo cortando, también conseguí esta cosa que lo voy a ocupar como revolvedor. Una espátula igual para revolver la mezcla, papel, pluma para ir viendo la proporción de un disel. Conseguí este tienda en americano, en la tienda COMEX, costó 65 pesos, y ese que voy a ocupar, 960 mililitros, aquí está mi cubeta para poder hacer la mezcla. Ahora lo que voy a hacer es partir mi casetón, cortarlo, para poder mezclar el tinel con esta cosa va. Recuerden, cuando hagan la mezcla, mantenerse hidratados, porque, pues este tiene el disuelta gases. Igual, hagan esto en un lugar ventilado, y no fumen cerca. Aquí se me traen. Aquí se me traen. Hay un disuelta. Un disuelta. Casi se me traen. Voy a dejar esta parte si por el momento, para que voy a hacerle... Voy a dejar esta parte, para que voy a dejar esta parte. Ya tengo mis cubitos, ya partí mi catetón, voy a vertir el litro de thinner de 120. Y voy a dejar la parte de los cubos. Son 30 gramos. Che, no se va a ir haciendo. Valeo. ¡Tú! ¡Pasar! Unido. 20 gramos Recuerden hacer esto en un lugar ventilado porque si no van a quedar bien mareados Recuerden hacer esto en el canal de unos 2 años ¡Gracias! La mezcla se va haciendo viscosa, estoy haciendo aquí un poquito babosa, estoy aquí moviendo. Para que se deshaga, los puedes dejar así si tienes un contenedor más amplio, más largo, en este caso es para facilitar que todo el cualito de unicel, el poliestire no tenga contacto con el solvete con el tina. ¡Gracias! Ya que está mezclado, no es tan corrosivo como el tina del solvente por sí solo. Lo que sí es que se te hace una capa de plástico, tal cual, como si hubieras una capa de PET en la mano. En caso de no ocupar guantes, igual a la herramienta que vas a ocupar, ya sea la espátula, una brocha o un rodillo. Se les va a quedar esa capa, entonces van a ser inutilizables después de esta aplicación. Miren, va quedando ya cada vez más espeso. Lo que voy a hacer es mover un poco, batirlo, rebolgarlo, para que se incorporen estos pequeños pedacitos de unicel. Pues miren, así va quedando la mezcla. Ya llevo 370 gramos de unicel, 300, 400 gramos de unicel. Esta mezcla ya se puede ocupar así. Si ustedes quieren saturar o sobresaturar la mezcla, pues ya depende de cómo esté el tejado, el techo o la losa que vayan a reparar. Yo en este caso no la quiero tan espesa, porque quiero que penetre en las pisuras que tiene. Eso, y que es más manejable. Yo la voy a colocar con una espátula. Para poder parcerla mejor. Porque con la brocha o el rodillo no queda totalmente cubierto. Y aparte, pues, el rodillo también, si lo dejas un poco de tiempo sin ocupar, ya se empieza a hacer duro. Y es más difícil manejarlo. Así que lo voy a hacer con la espátula para poder parcerlo, embarrarlo en mi losa, ¿vale? Esta mezcla la tienen que dejar de 7 a 10 días reposando así en su cueta para que catalice muy bien. No se se alcanza a ver, pero empieza a sacar burbujas. Eso es oxígeno, es aire, que va desprendiendo. Y si la colocamos inmediatamente, pues, como está en el proceso de catalización, va a empezar a arrojar burbujas. No se, no explotan las burbujas al momento de que tú estás caminando ya en tu losa, en tu techo. Se los puede fragmentar. Por eso también, si van a impermeabilizar así con brocha, yo les recomiendo que sí les den unas dos pasadas. Porque no queda totalmente cubierto. Ya yo lo hice, por eso les estoy diciendo que puede pasar eso, que pasa eso. Bueno, ya la mezcla está incorporada. Les digo, la pueden sobresaturar, la pueden hacer un poco más gruesa. Para un litro de solvente, de tíner, de gasolina, lo que vayan a ocupar, se necesitan entre 400 y 450 gramos de poliestireno o unicel. No necesitan mucho. Pero, pues, si lo quieren hacer más saturado, pues, sí se pueden llevar hasta 700 gramos. Si su mezcla va a estar más espesa. El higuaya, cuando la dejen reposando, van a ver que como que se empiezan a separar los materiales. Le pueden echar ustedes también un poco más de poliestireno o de unicel y seguir moviendo. Si quieren que catalice ya tal cual la mezcla para que ya no se separen esos dos materiales, pongan un poco de pegamento blanco de resistol. Y con eso van a ver que se mezclan. El resistol es para catalizar estos dos materiales. Y ya después, en un video más adelante, pues, les muestro cómo lo aplico. Yo ya lo apliqué en varias ocasiones, si sirve. Y espero que también a ustedes les sirva este impermeabilizante. Ya les dije, el mío se llama Imper Black. El Imper Black. A ver si me un poquito le pongo un poquito de colorante. Para que quede otro tono. Lo pueden hacer igual. Pero si mezclan el resistol blanco, el pegamento blanco con anilina. O con algún otro colorante artificial. Pues ya acabé de hacer el Imper Black, chavos. La verdad quedó muy bien. Si, este, es algo práctico. Espero también les sirva a ustedes. Espero les guste este video. Recuerden que por cada litro de solvente van a ocupar 500 gramos, medio kilo de poliestireno, domiciel. Y si les gustó el video, denle like, dejen sus comentarios. Recuerden, soy el negro. Esto fue el negro vlog. Nos vemos en otro video. ¡Cámara! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.